¡Vamos! 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 Traemos la misa criolla, esta hermosa versión de Ariel Ramírez, creemos que es la obra máxima de Ariel Ramírez. Y nosotros aquí hicimos una versión con el ballet folclórico que se llama Mater Lacrimosa, Madre que Llora, haciendo como una reconstrucción de las antiguas celebraciones del Tupasuño Haitú, que es el encuentro de la Virgen Dolorosa con su hijo en la cruz, propicio justamente para la Semana Santa. Estamos vestidos de gaucho de proyección, más que nada para resguardar la identidad nuestra, la cultura. Tenemos la bombacha, la camisa, la faja, esta faja mapuche, que está con esta faja tendida, que genera la proyección igual que el cuello para descensarnos. Los colores también están representados dentro de la gama de lo que sea lo nacionalista, lo argentino. Nuestro vestuario hace referencia al concepto general de la obra Mater Lacrimosa. Tenemos colores fríos, a diferencia de los varones, que es como un vestuario más gauchesco, nosotros tenemos un estilo mucho más libre. Los colores fríos hacen referencia a la temperatura de los templos europeos, por eso se ven mucho los azules y los celestes, pero también en resonancia y en conjugación con el sonido americano. Así que, bueno, también tenemos un poco de estilo medieval en lo que tiene que ver con las líneas, las mangas y el cuello, así que ese es el concepto de nuestro vestuario. Maravilloso, estamos muy orgullosos de nuestro ballet. Solemos ir al Parque del Conocimiento porque nos gusta apreciar el talento de los bailarines. Es espectacular, la verdad que sin palabras, siempre los veo cada vez que puedo y la verdad que es muy lindo lo que hacen para el mundo entero. En realidad es una obra de arte total lo que lo hacen, la verdad que me encantan. Excelente, la verdad que es un lujo para nuestra cultura misionera. Un placer poder disfrutarlos hoy y de manera gratuita y para todos los misioneros. Una noche tan especial donde celebramos la última cena con una misa de la misa criolla, con artistas misioneros, músicos misioneros y también el cierre del ballet folclórico que Luis nos contaba que recorre la provincia acompañando lo que es la espiritualidad de una fiesta religiosa, de la resurrección del Señor y también renovar la fe y esperanza y celebrando lo que es hoy Misiones para todo el turismo que nos visita en todo este fin de semana largo. Un muy buen espectáculo realmente, digno de verse, realmente es un espectáculo con todas las letras. Muy lindo, es la primera vez que participo pero siempre veo por la tele, ahora tuve la oportunidad de estar hermoso, muy lindo. Excelente, la verdad que la pasamos muy bien, muy emocionante también los que estamos acá, que primero pasamos la misa y después verla a la Virgen, ver todo y lo que pasa, la verdad que es muy emocionante. Estamos emocionados, conmovidos y por supuesto orgullosos porque una vez más la calidad de nuestros elencos se puede disfrutar con todos los misioneros y bueno, en particular hoy con gente de otras provincias pues sabemos que hay muchos turistas también así acá en San Ignacio. De colegiales, Capital Federal. Yo ya los conozco, los he visto varias veces a Marinoni en Buenos Aires y creo que su coordinación es perfecta. Su coreografía es exacta y agradable a la vista, así que estoy orgulloso de él. Venimos de Jujuy, estamos de la provincia de San Zalobor. Excelente, la verdad un espectáculo muy bueno, muy lindo. El lugar es espectacular, es algo, bueno, emblemático para el día, para la fecha.